Ok mis queridos, Guto Percónderos con más Tatome Games y Kaiwamo. Ahora volvemos nuevamente con la perspectiva de nuestro protagonista Leo, pero en el capítulo anterior podemos ver que María se hizo con los artefactos de la santa. Esto significa que nuestra querida María, nuestra mesa de planchar por así decirle, terminó teniendo un buen power root. ¿Qué será lo que sucederá con ella? Lo veremos a medida que se desarrolle la historia y inicie la batalla en contra Arcadia. Pero por mientras volvemos nuevamente al reino de Horfoul, nuestro protagonista tiene mucho que ofrecernos, así que comencemos. Volumen 12. Capítulo 19. Reunión. Parte 1. Una flota de dirigibles llegó cerca de la capital real. Una única aeronave del ejército del reino se acercó a la flota que se acercaba. Preparando sus cañones y desplegando armaduras en cubierta, se prepararon para la batalla. En estado de preparación, miraron a la flota con cautela. El escudo de la familia Ducal Fanós. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿Cómo lograron llegar tan cerca de la capital real? La voz del capitán, una mezcla de ansiedad y enfado, hizo que Ertrude, que se encontraba en el puente, suspirara exasperada. ¿Cuántas veces hemos tenido este intercambio? Una breve mirada en dirección a los asientos reveló a Lidia sentada allí. Al aceptar el micrófono de un oficial militar de la familia Fanós, respondió a través del micrófono externo. Soy Lidia, la prometida del gran duque Barford. Hemos obtenido permiso, así que permítanos pasar. El del gran duque. El sorprendido capitán parecía haberse olvidado de apagar el micrófono, ya que se... Escuchaban los sonidos de su conversación con sus subordinados. Al parecer, no se habían transmitido las instrucciones adecuadas. Solo hemos recibido un mensaje sobre el regreso de Lidia y Lidia. No hay problema. Por favor, déjanos pasar. Muy bien, lo confirmaremos. Atrapada cerca de la capital real, Ertrude dejó escapar un suspiro. Parecía cansada de estos repetidos intercambios. Sin embargo, había una razón para esto. Hace dos años, hubo una guerra contra el antiguo principado de Fanós y, debido a la amarga experiencia de esa época, el ejército del reino se mostró cauteloso. Estamos causando una gran conmoción, ¿no? Ahora, incluso si seamos solo nosotros, probablemente podríamos aniquilar la capital real. El peligroso comentario de Ertrude hizo que Lidia volviera la cara hacia ella y sonriera. Aunque su sonrisa era amable, característica de Lidia, a Ertrude le pareció provocativa. Porque tenemos a Likon con nosotros. Al recibir esta afirmación de Lidia, la expresión de Ertrude se agrió. Pero, ella entendió que era verdad. Solo digo lo obvio. Oh, parece que nuestros invitados no son los únicos. Donde se dirigía la mirada de Ertrude, apareció a la vista una flota desconocida. Probablemente se trataba de una flota de dirigibles de otro país. Al ver su cresta. La República de Alcer, supongo. Cuando Lidia respondió, Ertrude recordó tardíamente. Que esa nación envíe una flota es algo extraordinario. Deben estar lo suficientemente ocupados defendiendo su propio país. Lidia se llevó el puño al pecho. Es gracias a Noel. Ella logró persuadir a la República de Alcer. En esta terrible situación, Lidia agradeció a la República de Alcer por asignar sus fuerzas. Los labios de Ertrude se curvaron hacia arriba. Creo que es más que solo eso. Eh. Al ver a Lidia inclinar la cabeza, Ertrude retuvo su respuesta como venganza por la provocación anterior. Una cámara en el Palacio Real. Al enterarse de que habían llegado representantes de la República de Alcer, Noel se apresuró a entrar en la habitación. Al entrar y abrir la puerta, encontró a su hermana gemela, Leila Gil Laspenaz, esperándola. A diferencia de Noel, el sedoso cabello rosa de Leila estaba recogido en una cola de caballo lateral a la izquierda y tenía ojos verdes. Su cuerpo más delgado en comparación con el de Noel podría deberse a la vida ocupada de una sacerdotisa del árbol sagrado. Al ver a Leila un poco agotada frente a ella, Noel exhaló un suspiro de alivio. Leila. Al llamarla por su nombre, Leila, que estaba sentada en un sofá, se puso de pie con una sonrisa irónica. Ha pasado un tiempo, hermana mayor. Noel abrazó a Leila y las lágrimas brotaron. Gracias por venir. De verdad, gracias. Mientras Noel lloraba, Leila se acercó y la abrazó suavemente. Los ojos de Leila también estaban un poco llorosos. Si perdemos, estamos perdidos, ¿verdad? Por supuesto, prestaré mi fuerza. No esperaba que vinieras ni siquiera tú. No podríamos controlar a Emile sin venir. Eh. Ante la mención del nombre Emile, el hombre que había estado sentado incómodo en el sofá se aclaró la garganta antes de explicar. Se llamaba Albert Sarrow Road, vestía un traje a rayas, alto y esbelto. Su mirada aguda y su barba incipiente daban una impresión ligeramente áspera. El árbol sagrado de la república se llama Emile. Lo hemos cargado en nuestro buque insignia. Al igual que Noel y los demás, trajeron el árbol sagrado con ellos. Albert luego habló sobre los dirigibles. Son acorazados de la república, pero fueron preparados por ideal en el pasado. No hay muchos, pero te garantizo su desempeño. Aunque esto ya lo sabes. La flota enviada por la república de Alcer estaba compuesta por lo mejor de lo mejor, las élites entre las élites que deberían defender su patría. Puede que fueran pocos, pero con Albert y Leila presentes, su seriedad era evidente. Muchas gracias. Tenerlos a ustedes dos aquí es reconfortante. Noel pensó que ahora podría serle útil a León, pero Albert y Leila intercambiaron miradas y sonrieron con ironía. Noel ladeó la cabeza y Leila le explicó la situación. Hermana mayor, no somos solo nosotros los que vinimos aquí. Neesamaa. En otra habitación se reunió con Marie Loic Litte Barielli, vestida con un traje blanco y una capa blanca. Con su pelo corto y rojo, rompió a llorar nada más conocer a Marie. Loic, tú también viniste. Marie abrazó a Loic y le dio unas palmaditas en la espalda. Secándose las lágrimas, Loic explicó la situación de la república. Naturalmente, me apresuré a ayudarte, Neesamaa. Ese tipo, Hug, se opuso, pero lo hice callar con un puñetazo. Parecía que había habido una disputa dentro de la república de Alcer al enviar la flota. Sin embargo, Marie no pudo evitar sonreír irónicamente ante como Loic había logrado a la fuerza que se aprobara el despliegue. Estás haciendo algo extremo. Pero gracias. Estoy realmente agradecido. Para Neesamaa, estoy bien con hacer algo como esto. Pero, más importante, Neesamaa, pareces de alguna manera. Al conocer a Marie por primera vez en mucho tiempo, Loic sintió que algo andaba mal. Marie se levantó. ¿Me estoy volviendo más encantadora? Todavía estoy en mi fase de crecimiento, ¿sabes? Ante el guiño de Marie, la cara de Loic se puso roja. Sí, eras hermosa antes, pero ahora eres aún más hermosa. Pareces exudar un aura divina y me sorprendió. Por un momento, la sonrisa de Marie se vio brevemente ensombrecida por la sinceridad de Loic. Pero rápidamente recuperó su alegre sonrisa. Gracias. Además, tengo grandes expectativas para ti también. Déjamelo a mí. Neesamaa, mientras estabas fuera, estuve entrenando en batallas reales. La república estaba en medio de la reconstrucción y parecía que estaban bajo el ataque de piratas aéreos y otras naciones que explotaban la situación. Lidiar con los enemigos invasores recayó en Loic y sus compañeros. Con su experiencia acumulada, Loic parecía más robusto que antes. Luego Loic miró a su alrededor. Eh, ¿no están aquí esas cinco molestias que siempre se interponen en el camino? Quería saludar a su excelencia también. Hay cosas de las que necesito informarle. Urgentemente. Marie no estaba segura de cómo responder a la reacción de Loic. Pero Loic se respondió a sí mismo. Ya veo, acaban de regresar, ¿eh? Ha pasado un tiempo desde que vi a Aynhorn. Marie inmediatamente miró por la ventana y vio a Aynhorn a lo lejos. Esos cinco trajeron a mi hermano de regreso. Estoy muy contento. Amigos, con eso llegamos al final de esta pequeña parte. Hoy nos quedan varios resúmenes más, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado del video, apóyanos con su like, comentario y compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Gutubers.